De fin de año ya las autoridades se preparan para realizar operativos en las carreteras. Muchos guatemaltecos acostumbran viajar al interior del país para recibir el año nuevo con sus familiares. Se está realizando operativos con las PMT y el Departamento de Tránsito en las diferentes rutas del interior del país. Además, háblese de lo que es ruta al Atlántico, CA9 Norte, ruta al Pacífico, CA9 Sur, la CA1 Occidente, que es ruta interamericana, y ruta a El Salvador, que sería la CA1 Oriente. Se está revisando directamente transporte extraurbano, que no vayan sobrecargados, también la tarifa del pasaje. Se están revisando las licencias, las tarjetas de circulación y su calcomanía que vaya a tiempo. Sí, generalmente las rutas que son más transitadas serían la ruta interamericana, la CA1 Occidente, y ruta al Pacífico, que es la CA9 Sur. En este caso, digamos que es bastante común la ingesta de alcohol. ¿Ustedes van a estar llevando a cabo el tema del alcoholímetro? Exactamente, en los distintos puntos que se van a estar realizando los operativos, también vamos a contar con pruebas de alcoholímetro. ¡Gracias! ¡Gracias!